Música Bienvenidos a Turismo Misiones Televisión. Me presento, soy Macarena Almada y juntos vamos a estar recorriendo los maravillosos destinos que nuestra provincia tiene para ofrecerte. Disfrutando de la más variada gastronomía, el entretenimiento, viviendo grandes aventuras y por sobre todo, divirtiéndonos. Te vamos a mostrar todas las opciones que existen para recorrer la provincia y que hacen que cualquiera, sin importar su presupuesto, pueda viajar por Misiones. Hoteles de lujo, hostels, camping, gran variedad de alojamientos y de actividades para realizar. Misiones es un destino turístico único en el mundo, con cada vez mayor cantidad de ofertas y nuevas experiencias para ofrecerte. Y la vamos a estar recorriendo por completo. Acompáñanos. Música 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 ¿Sabías que Misiones cuenta con más de 100 saltos? Algunos de ellos son el Salto Oberrondo, situado en la localidad de Oberá, es un salto de agua de 13 metros de altura, en donde además se puede utilizar la pileta, el quincho y realizar diversas actividades como paseos en botes a pedal y otras actividades de aventura ya que cuenta con un amplio espacio de recreación. Música 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 El Salto Crisuc es otro atractivo turístico ubicado en la localidad de Guaraní, en el departamento misionero de Oberá, con todos los servicios para un paseo natural y ecológico. Música 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 Salto La Cascada Salto La Cascada se encuentra ubicado en un estupendo lugar llamado también Camping La Cascada. Cuenta con aproximadamente 300 metros de sendero sobre el margen del arroyo Ramón, que se lo disfruta como bañario o almorzando junto a la música interminable y natural del correr del agua entre piedras y correderas. Música 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 Las Cataratas de Iguazú Las Cataratas de Iguazú, con 275 saltos y considerada una de las 7 maravillas naturales del mundo. Un espectáculo aparte es su salto de mayor caudal y con 80 metros también el más alto, la Garganta del Diablo, la cual se puede disfrutar en toda su majestuosidad desde solo 50 metros, recorriendo las pasarelas que parten desde Puerto Canoas al que se llega utilizando el servicio de los trenes ecológicos. Por este salto, pasa la frontera entre ambos países. Las Cataratas de Iguazú están cumpliendo 10 años desde que se consagraron como una de las 7 maravillas naturales del mundo, gracias al voto de más de 500 millones de personas. A modo de celebración, los hoteles más lujosos de Iguazú están sorteando 100 estadías, para que 200 personas puedan conocer esta maravilla natural. Música ¿Qué hoteles? Ameriam Portal del Iguazú El Pueblito Iguazú Raíces Esturión Iguazú Falls Iguazú Hotel y Spa Gran Meliá Iguazú Guamini Misión Hotel Iguazú Gran Hotel Iguazú Jungle Lodge La Aldea de la Selva Lodge Odos Hotel Iguazú Panoramic Gran Hotel Posada Puerto Vengar Hotel St. George Tupaloch Ibi Hotel de Selva Hawassí Iguazú Mercurio Iguazú Hotel Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.